¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 En aquellos año mozo, este chidote marino. ¡Vocamos el mayor torneo de la mar! ¡Hoy, recordando el pasado, siempre ansiaste llorar! ¿Dónde comienza su voz de marino, cuando salga a navegar? Con las gracias chiquilitaño, que brincha el de el tarro, confía en su gente, me dejo proactivo. Suelta esa vena, que es la venta de la vida, que un temporal ya se asombra, por la santura del mar. Vuelve a su casa tranquila, de su pesca estará vosotros, en el chino que ha ido, como el rato, como el rato, como el rato, como el rato. Hoy reconozco el pasado, que me siente al ser de llorar, que es la venta de la vida, cuando salga la vida, con las gracias chiquilitaño, que brincha el de el tarro, confía en su gente, me dejo proactivo. ¡Gracias!